El aprendizaje colaborativo es la clave para el desarrollo de los niños. Los docentes se convierten en habilitadores al cambio, para que los chicos descubran nuevos mundos y sean capaces de desarrollar su potencial de ser. Debemos promover conversaciones peer-to-peer, permitiendo que los chicos desarrollen su imaginación, su habilidad de innovar, de trabajar en conjunto para crear, participar y aprender. La educación de hoy necesita colaboración y las nuevas tecnologías lo hacen posible. Es por esto que en Aula365 ofrecemos contenido multimedia en una plataforma interactiva gamificada, con miles de features y recursos como películas animadas, biografías, permitiendo la participación de los alumnos, docentes y padres. Con un registro de más de 5 millones de usuarios en el mundo, nuestro método de aprendizaje ayuda a los chicos a mejorar su atención, su comprensión y el pensamiento crítico, mientras desarrollan valores morales como solidaridad y respeto por la diversidad de ideas y culturas. En Aula365 promovemos el derecho a crear. Creemos en una educación que invite al chico a dignificarse y a creer en ellos mismos. Queremos cambiar el paradigma, pasar de la motivación a la emoción, donde el proceso de aprendizaje sea más importante que lo aprendido. Transformemos la clase en una gran celebración del conocimiento. Aula365. Educar para crear.